Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos a este nuevo video de programación en C Sharp. Y bueno amigos, como pueden ver en el título del video, lo que vamos a ver el día de hoy es el TextView dentro de Xamarin.Android. Bien, ¿qué es el TextView? Bueno amigos, pues su nombre lo dice, es una vista simple de texto y es como nosotros vamos a poder mostrar cualquier tipo de texto a nuestros usuarios de nuestra aplicación. Bien, esto también es conocido como labels o etiquetas dentro de otros lenguajes de programación. Bueno, el TextView lo podemos encontrar nosotros en la parte de abajo de nuestros Form Widgets y lo encontramos como Text, ¿ok? TextView, TextSmall, TextMedium y TextLarge. Bueno, ¿qué pasa si yo agrego un TextView a mi pantallita? Bueno, pues aparece ahí el texto. Si yo agrego un TextSmall aparece del mismo tamaño que el TextView normal. Un TextMedium aparece un poco más grande y un TextLarge aparece igual un poco más grande. Bueno, ¿en qué se diferencian estos? Pues aparte del tamaño, si yo me voy a mi pestañita de origen vamos a poder observar que cada uno de estos aparece con algo diferente. Bien, podemos observar que tienen una propiedad que se llama AndroidTextAppearance y esto es que Android por default les agrega una apariencia que ya tiene predefinida y esto hace que cambien este tipo de texto. Bien, pero en realidad lo que nos interesa es que la etiqueta es exactamente la misma. Es decir, estos cuatro objetos o elementos que yo agregue aquí los podemos manejar de la misma manera. Bien, solamente cambia su apariencia. Bueno, lo que voy a hacer es quedarme yo con el TextViewLarge para que podamos observar un poco mejor cómo es que funciona esto. Bien, el día de hoy vamos a hacer algo muy sencillo. Lo único que voy a hacer es cambiar el texto de este TextView a través de la programación con C-Shot. Bueno, podemos observar que tenemos aquí nuestro texto y lo que voy a hacer es cambiarle algunas propiedades a este. ¿Qué propiedades le voy a cambiar? Bueno, primero que nada vamos a buscar dónde podemos cambiar su ancho y su alto. Me parece que esto era aquí en ViewGroup. Podemos observar que su ancho está en MatchParent, es decir, está ocupando todo el ancho de su elemento padre, que en este caso su elemento padre es el LinearLightout principal. Y en este... ¿Cómo se llama? En Height, está utilizando el GrabContent. Es decir, se está adaptando al contenido de este TextView. Si yo cambio este a MatchParent vamos a poder observar cómo va a utilizar el ancho de lo que tiene su padre. Es decir, su padre es el principal, por lo tanto va a utilizar todo el ancho de la pantalla. Bien, vamos a ponerlo para observar que esto pasa y podemos observar que la línea azul ya está recorrida a todo lo ancho de nuestra ventanita. Bien, bueno, yo no quiero que este texto ocupe todo el ancho, perdón, todo el largo de mi pantallita, entonces lo voy a dejar en GrabContent. Lo único que sí quiero es que este texto esté centrado. Por lo tanto, vámonos a Widget y vamos a buscar su propiedad de Gravity y le vamos a decir que lo centre horizontalmente. Bien, ya está ahí centrado y pues tenemos un texto muy, muy bonito. Bien, ¿cómo podría cambiar yo el texto de mi aplicación? Bueno, pues dirigiéndome a este elemento y en la parte de texto poner el texto que yo quiera. Hola, mundo. Bueno, aquí se me fue la S y le puse la mundo, pero bueno, ya cambié el texto y esto que tengo aquí lo podría yo ejecutar dentro de mi emulador para revisar que está funcionando correctamente. Vamos a esperar aquí un poco a que se ejecute nuestra aplicación y podamos observar cómo es que se ve lo que acabamos de hacer dentro de una aplicación de Android. Bien, amigos, pues aquí ya finalizó la instalación de nuestra aplicación dentro de nuestro dispositivo y podemos observar que, pues, es bien sencillo. Nos muestra nuestro hola mundo dentro de la aplicación. Y bueno, pues hemos logrado el cometido de lo que queríamos hacer el día de hoy, pero no me voy a ir sin mostrarles cómo es que puedo cambiar yo el texto dentro de mi pantallita a partir de la programación en C Sharp. ¿Ok? Bueno, primero que nada, vamos a declarar nuestro objeto o nuestro elemento, como ustedes lo quieran ver, que es en este caso un TextView. Bien, lo voy a posicionar dentro de mi clase MainActivity y voy a crear un objeto que va a ser de tipo TextView y a este objeto lo voy a llamar TextView. Bien, bueno. Podemos observar que me muestra un errorcito, me dice que dentro de los namespace que tengo no está definido TextView y eso es porque no he importado o estoy haciendo mención de el uso de esa biblioteca. Entonces vamos a decirle que use la biblioteca de Android. Widget. ¿Ok? Esto con el fin de que importe todos los widgets que vamos a estar utilizando a lo largo del curso y bueno, podemos observar que el error ha desaparecido. Bueno, una vez que ya está hecha la creación del objeto, lo voy a poner aquí, creación de objeto, lo que tengo que hacer es hacer un link, ¿Ok? O hacer una relación entre el objeto, perdón, entre el archivo de C Sharp, que es en este caso MainActivity.cs y el archivo de Main.axml. Es decir, tengo que enlazar yo el elemento que acabo de crear aquí con el elemento que ya tengo creado aquí. ¿Bien? Bueno. ¿Cómo lo voy a hacer? Vamos a hacerlo aquí abajo. Voy a poner aquí enlace de C Sharp con AXML. Bueno. Eso lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a utilizar el nombre de mi objeto que acabo de crear. Le voy a decir que busque un objeto con el ID siguiente. Bien. Esto es muy importante. Dentro de mi archivo de AXML podemos observar que una de las propiedades que tiene este elemento de TextView es un ID. Bien. Dice Android 2.ID. Bueno. ¿Este ID para qué me va a servir? Bueno. Pues me va a servir para identificar precisamente este elemento de los otros. ¿Ok? Es como ponerle un nombre a uno de nuestros hijos. Bien. Si yo tengo dos hijos varones a los dos no los voy a nombrar igual. No les voy a poner Raúl. Aunque podría pero en algún momento los llegaría a confundir. Bueno. Entonces a este TextView le vamos a dar un identificador que se diga así. Vamos a ponerle texto chido por ejemplo. Ok. Perdonen el nombre pero no se me ocurrió otra cosa. Bueno. Ya que le puse yo un identificador a mi objeto o elemento de TextView lo voy a poder obtener en esta parte. Bien. Después de que yo pongo mi función FindById voy a decirle que busque de tipo TextView y quiero que busque dentro de resources punto id punto vamos a buscar el id que acabamos de crear que en este caso es texto chido si no me equivoco debe de estar hasta la parte de arriba que ahí no me lo muestra entonces vamos a buscarlo que es ok top title text textview4 ok no me aparece mi id y a veces pasa porque no hemos guardado este archivo entonces vamos a darle guardar vamos a regresar aquí y vamos a buscarlo ahora sí punto texto chido ok ahora sí ya tengo yo el identificador lo tengo seleccionado y no olviden poner su punto y coma ok lo único que estoy haciendo en esta línea de código es un enlace de el identificador ok que tengo dentro de mi archivo de xml con el objeto que acabo de crear aquí bueno una vez que tengo esto ya yo puedo empezar a manejar mi textview a través de mi archivo mainactivity punto csharp y lo vamos a manejar super sencillo bien como puedo yo cambiar el texto de este bueno voy a utilizar mi objeto el nombre de mi objeto y le voy a decir que quiero ponerle un texto de esta manera y le voy a cambiar el texto así cambiando el texto del textview ok ahora si pueden observar en mi aplicación tengo un texto que dice hola mundo y en cuanto yo ejecute nuevamente la aplicación debe de cambiarme el texto a esto que yo le estoy poniendo aquí bien vamos a detener nuestra aplicación la ejecución de nuestra aplicación la voy a ejecutar nuevamente y ahora vamos a observar como es que ya no nos va a aparecer el texto de hola mundo aunque dentro de mi archivo de xml tenga yo hola mundo lo que va a hacer es reemplazarlo con lo que estoy escribiendo aquí programáticamente bien bueno vamos a esperar nuevamente a que realice la compilación de nuestra aplicación tengo que recordarles que no deben desesperarse en esta parte ya que a veces es un poco tardado depende plenamente de lo pesado que es nuestra aplicación y también depende de que tan para realizar este proceso bien aquí en este caso ya me abrió otro otro emulador lo que voy a hacer es el que tenía abierto antes lo voy a cerrar para que no esté utilizando memoria de más y vamos a esperar a que ejecute nuestro emulador bien aquí lo está prendiendo y a que también compile nuestra aplicación y la muestra bien yo voy a pausar aquí un poco el video ya que se tarda unos 3 o 4 minutitos y bueno no quiero estarlos aburriendo con tanta palabrería entonces en cuanto esté por ejecutarse regresamos bien amigos aquí como pueden ver en la parte de abajo me muestra que el compilado falló y básicamente me muestra el error de que falló que el el dispositivo donde yo quise correrlo no está este ejecutándose entonces bueno aquí el error fue que le di debug y abrió otro emulador no sé por qué lo hizo pero bueno ya tengo yo aquí abierto lo que es el emulador vamos a decirle que lo ejecute ahí y vamos a darle clic en play nuevamente para que ejecute ya nuestra aplicación y bueno de igual manera vamos a esperar a que termine de ejecutar la aplicación aquí espero yo que ahora tarde un poco menos bien está listo y podemos observar que ya está ejecutando la aplicación y vemos que ahora me muestra el texto cambiando el texto del text view ok bueno podemos observar que ha surgido efecto el cambio que hicimos dentro de nuestra aplicación y nosotros ya sabemos cómo enlazar un elemento u objeto dentro de nuestro archivo de c sharp con un elemento que tenemos dentro de nuestro archivo .axml bien amigos pues es todo por el video de hoy espero que este video les haya servido espero que hayan aprendido cómo utilizar un text view dentro de chamarine con android y bueno si tienen alguna duda ya saben dónde dejarlas o a dónde enviarlas para que yo les pueda responder un poco más rápido ok tampoco olviden suscribirse dejar su like compartir el video y nos vemos en la próxima bye chau